Un equipo quiere llevarse a José Juan Macías en verano y en este vídeo conocerás todos los detalles. El delantero del rebaño no ha tenido la consistencia esperada en la actual campaña, pero aún así un club está interesado en ficharlo. Quédate hasta el final para conocer más detalles. Antes de las noticias, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este vídeo para que YouTube siempre entregue las noticias que publicamos todos los días. En Chivas de Guadalajara saben que no podrán retener a José Juan Macías sin jugar durante mucho tiempo, como ha sido el caso a lo largo de esta campaña, donde solo fue titular en los tres primeros partidos del clausura 2024 por decisión del entrenador Fernando Gago. En el rebaño sagrado, una de las situaciones más complicadas que se analizarán al final de esta temporada es el futuro de JJ Macías, quien solo regresó a la actividad en la temporada anterior después de más de un año y medio fuera de los campos debido a dos operaciones en la rodilla derecha. El técnico Fernando Gago prefirió dar oportunidades a Javier Hernández en lugar de Macías como titular, ya que Chicharito estaba listo para jugar a finales de febrero en el duelo contra los Pumas de la UNAM, justo cuando JJ también regresó de un problema muscular. Es por eso que han crecido los rumores sobre el futuro de Macías y la posibilidad de que abandone Guadalajara, a pesar de que el delantero tiene la intención de cumplir sus objetivos en el equipo de sus amores, pero parece que Gago le dará pocas oportunidades. En este sentido, fue el periodista David Medrano quien filtró que uno de los equipos que buscará a JJ Macías para la próxima temporada es la nueva franquicia de la MLS, San Diego FC, que también intentará reforzarse con más mexicanos como Hugo Sánchez. ¿Crees que Chivas debería retener al jugador o no? Dime en los comentarios y hasta la próxima noticia.